Aquí están las noticias. Fiscales del Ministerio Público, en coordinación con agentes de la Policía Nacional Civil, detuvieron al periodista José Rubén Zamora Marroquín, presidente del periódico, por el delito de lavado de dinero. Fue allanada su residencia. Las instalaciones del medio de comunicación y la Fiscalía 6, a la vez, le fueron inmovilizadas sus cuentas. A la vez, fue aprendida la fiscal auxiliar Samadis Carolina Gómez Díaz, indicada de filtrar información. El abogado Raúl Faya manifestó que estas capturas no están relacionadas con actividades periodísticas. Un hombre resultó herido con arma blanca al ser atacado cuando transitaba por la quinta avenida y novena calle de la Colonia Belén, zona 7 de Misco, informaron los bomberos municipales. Fue estabilizado por los socorristas y trasladado al Hospital 719 del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social X. Cuatro personas muertas y tres heridas durante accidente de tránsito en el kilómetro 297, Cacerío El Tesoro, en Zacapulas, Quiché. Los bomberos voluntarios y la Cruz Roja Guatemala trasladaron a los heridos al Hospital Regional y al CAP de Zacapulas. Tres mujeres resultaron heridas durante accidente de tránsito. Tres mujeres resultaron heridas durante accidente de tránsito.